¿Cuál es el estado de salud de los efectivos quemados? Sí, en realidad los policías que sufrieron quemaduras están en salta, uno ya se les dio de alta, está en sus casas, el otro continúa internado. La profundidad de las quemaduras es lo preocupante, son de tercer grado, y bueno, eso requiere que estés bajo observación médica permanente, así que vas a continuar internado hasta que los médicos decidan darle el alta. Está estable, está bien, está con su familia, está acompañado con su padre y su esposa, así que está bien. En relación a los causantes, ¿hay alguna noticia, alguna información? Nosotros estamos trabajando con la fiscalía justamente para determinar bien, para separar bien las cuestiones de aquellos que estaban presentes por cuestiones de reclamos laborales, que es justo, totalmente justo, de separar que algunos apuntaban a ciertos pueblos originarios que nunca participaban, estaban presentes también en el lugar, pero estaban a un costado y en ningún momento participaron de ningún hecho de violencia. Y separar con la justicia bien las responsabilidades, aquellos que han ido con un propósito o intención de generar violencia, para determinar las responsabilidades. Así que estamos haciendo todo el aporte de pruebas, declaraciones, y bueno, cuando tengamos todos esos elementos, ya la justicia va a determinar las responsabilidades, y a quién se deberá notificar, presentarse, o será detenido según las circunstancias. Muchas gracias.